El comunismo fue uno de los grandes flagelos que ha tenido la humanidad y que imperó durante 70 años en el mundo. Casi la tercera parte de la humanidad vivió bajo los regímenes comunistas luego del triunfo de la Revolución Rusa, en el año 1917. Muerto Lenin, se instauró la dictadura de Joseph Stalin, durante años uno de los más grandes criminales que ha tenido la historia universal. Y tras el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, en la que primero la Unión Soviética estuvo al lado de Alemania, pero luego rompió con ella y se plegó a los Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia Libre, que desde la propia capital de Inglaterra, Charles de Gaulle, promovía la resistencia, gana esta Segunda Guerra. Y Stalin comienza a ubicarse en toda la Europa Oriental con sus tropas, generando un desequilibrio. Como bien dijo Winston Churchill en su oportunidad, cayó una cortina de hierro en esa Europa Oriental. Hungría, Rumania, Checolovaccia, Yugoslavia, todos cayeron bajo el influjo y el dominio del Partido Comunista de la Unión Soviética. Empobreció, no solamente fueron dictaduras, sino que empobrecieron a sus pueblos. La caída del Muro de Berlín en 1989, icónicamente representó esta también caída de todo el comunismo. En donde, obviamente, muchos de los viejos comunistas se reciclaron, que hoy son caviares. A mí no me cuentan cuentos, yo los conocí en la Universidad Católica, hoy muchos están disfrazados de liberales, pero metidos en sus NG, viviendo de sus organizaciones no gubernamentales. Por supuesto, la cooperación internacional, tratando de implementar sus agendas para eso, introduciéndose en el estado del comunismo. No han muerto, y sobre todo se apropian, como le escuché decir alguna vez a Carlos Alberto Montaner, este gran disidente cubano radicado en España, que lamentablemente ya se encuentra muy enfermo, ya no puede escribir ni dar conferencias, decía, el comunista se apropia del lenguaje de los pueblos. Nos crean ciertas condiciones lingüísticas para definir situaciones y cosas a lo que ellos nos conducen. El comunismo es un flagelo, y así la señora María Agüero dice que aspira a ser comunista. ¿Dónde diablos existe un comunismo que haya equilibrado la vida de las personas? Corea del Norte, por favor, una dictadura feroz donde el propio nieto de Kim Il-sung, ahora Kim In-jung, está asesinando hasta a sus parientes, a sus tíos. Así deriva el comunismo de una situación en la que se crea una élite, por supuesto privilegiada, como pasa también en el régimen comunista de Cuba, ¿no? ¿Dónde es comunismo? Uno va a Cuba y se pone a llorar. Parece que ha visitado una película de 1940, 1950, ni siquiera hay autos nuevos. Es una vergüenza que haya tarjetas de racionamiento para que la gente pueda comer. ¿Dónde hay comunismo, señora, en lo que usted aspira, señora María Agüero? Pero tenemos que combatir desde el campo de la libertad firmemente todas estas ideas ya obsoletas y que nosotros creíamos, claro, por inercia, que ya nunca más se iban a retomar. Pero ya vemos cómo el péndulo volvió hacia la izquierda, la vieja izquierda comunista en América Latina y tenemos a Gustavo Petro, tenemos a Gabriel Boric, que felizmente está cambiando de actitud en Chile, lo tenemos a Luis Arce en Bolivia, tenemos, por supuesto, en aras del socialismo a Daniel Ortega, un dictador y un miserable, un sátrapa y ladrón encima como presidente de Nicaragua. Tenemos al otro sátrapa de Nicolás Maduro. Bueno, eso es descuido también de los demócratas, descuido de los liberales, descuido de quienes creen que el péndulo nunca iba a volver hacia este lado del sector y el espectro político. Ser comunista, la verdad, señora María Agüero, ya habría que decirlo con vergüenza, no con satisfacción, porque no existe en ninguna parte.